¡Hola gente! Vamos a hacer los patrones de los dedos digitales Vamos a poner a partir de la posición del 5 finger position La posición de los 5 y 2 Esta es, entonces vamos a empezar el ejercicio con el dedo 1 y el 2 Luego el 1 y el 3 El 1 y el 4 El 1 y el 5 Este es el ejercicio, así de sencillito Seguimos con la escala pentatónica, la siguiente Y así sucesivamente, luego para atrás Entonces, ahora vamos a empezar un poquito más trabajosito Pero es la misma técnica Ok, entonces aquí en base a la posición de cada compás En base a la posición de cada compás Cada misho Vamos a hacer el ejercicio Vamos a hacer el ejercicio Está aquí, empezamos en sol, do, re, do, sol La posición de 5 dedos primero, el 5 finger position Está aquí Esta es la posición de 5 dedos Entonces, vamos a hacer el ejercicio Entonces ponemos la figura de aquí de los compases En base a la melodía de ustedes allá en su casa Ahora vamos a hacer el ejercicio Vamos a hacer el ejercicio Vamos a empezar el primer compás Hasta ahí Entonces, en base a la posición de los 5 dedos y el ejercicio entonces nos corresponde hacer esto y el segundo compás entonces es lo mismo pero el tercer compás ya cambia aquí una llavecita entonces nos corresponde hacer este ejercicio no está así de fácil y ahí termina ahora vámonos a la mano de izquierda la mano izquierda corresponde aquí la mano izquierda como dice ahí la melodía corresponde así entonces en base al primer compás nos corresponde hacer este ejercicio en base a la posición de five finger position nos corresponde hacer este ejercicio así de fácil el segundo compás nos corresponde en base a la posición del five finger position así va eh fa es la posición de cinco dedos así corresponde entonces el siguiente compás sería así viene siendo la séptima si séptima entonces nos corresponde la posición de cinco dedos en base a la figura ¿sí? porque están estos dos hasta esta es la posición de los cinco dedos no siempre tienen que estar juntos es en base a la figura eso es todo entonces nos corresponde hacer este ejercicio ahí está un poquito difícil y lo voy a terminando la posición de cinco dedos ejercicio listo you got it baby ¡Gracias!